El gobernador de Santander, en el estadio departamental Alfonso López, las nuevas cifras y las fechas de la intervención, de la reestructuración del estadio departamental Alfonso López, como de las piscinas de la Villa Olímpica y el Vicente Díaz Romero de la capital santandereana. Desde la fecha empezará la intervención de estas obras, buscando por supuesto tener mejores escenarios deportivos. Dentro del contrato plan, lo que empezamos a construir el día de hoy, que es el reforzamiento estructural de las piscinas olímpicas, del Coliseo Vicente Díaz Romero y del estadio Alfonso López por 17 mil millones de pesos. En el año 2013 se firmó el contrato plan, donde incluimos esta obra, donde empezamos a hacer los estudios y los diseños por mil cuatrocientos millones. Nos entregaron finalizando el año pasado los estudios, iniciamos el proceso contractual y hoy podemos decir que durante los próximos doce meses estaremos nosotros haciendo reforzamiento estructural. Los tres escenarios deportivos tendrán intervención en el mismo tiempo y vale la aclaración que en el estadio departamental Alfonso López, la reestructuración se irá a hacer por sectores, por tribunas, para no afectar la asistencia de público a los partidos de local del Atlético Bucaramanga. El contratista va a hacer una muy buena socialización en donde les van a definir cómo van a implementarse los planes de contingencia en áreas de que se pueda utilizar el estadio, en donde el impacto sea menor para la hinchada, cuando se deba cerrar alguna tribuna, informárselos con debido tiempo, trabajar en horas nocturnas para tener la menor afectación. Bien, y por supuesto la comunidad deportiva espera que se haga realidad esto en los próximos días y es toda la información que tenemos desde este lugar de la capital santandereana. Muy buenas tardes.